Menos mal, ay madre mía Bueno, antes de nada pedimos disculpas porque esto no paraba de darnos errores Es como si se hubiese bloqueado la misión del juego por parte de Zelda Door Games O sea, lo que sospechamos, aunque no tenga lógica, pero bueno, el juego en Xbox y en Windows 10 Está disponible desde este mismo mediodía, desde las 12 Porque en Xbox Live es Xbox Play Anywhere O sea, compramos en Xbox y tenemos la copia para Windows y viceversa Mientras que en Steam no se activa hasta las 7 de esta tarde, en teoría Y quizás por eso es como si se hubiesen bloqueado las emisiones Es bastante raro porque incluso en Mixer tampoco dejaba desde Xbox Entonces lo que hemos hecho al final es probar a descargarlo desde Windows Y continuar la partida ahí y probar a ver la emisión si se podía Que también estaba dando error, no paraba de darnos error Pero bueno, al final lo hemos conseguido y vamos al día antes de nada Porque ya llevamos un... Con este error nos hemos demorado media hora Y os pedimos disculpas de nuevo Aparte es eso que teníamos muchas ganas de jugar este juego Que como ha salido hoy, aparte es el de los creadores del Rogue Legacy Que nos encanta Y del que incluso comparte ciertos aspectos Bueno, aquí estamos ya por fin Es un juego que se puede jugar... Es un beat'em up Con toques de... Bueno, también tiene disparos Como podéis ver Pero bueno, tiene también componentes de RPG Siguiendo un poco el patrón del Rogue Legacy Porque vamos mejorando aquí Con el dinero que consigamos Pues podemos mejorar a nuestro personaje De las cuatro que hay disponibles De las cuatro heroínas Que son... Pues una que es un tanque Que es esta la que llevo Es de clase tanque Luego está por ejemplo esta que es una francotiradora Y hay otras dos más Que podemos intercambiar Y aparte eso Podemos jugar con cuatro personas O sea, con tres personas más O sea, un total de cuatro personas Y podemos hacerlo tanto en local Como online O sea que en ese punto También se agradece bastante Y bueno, lo único que hemos hecho esta mañana Para probar que iba bien el juego y demás Es pasar el tutorial En el que nos conceden este tesoro El bellecino de oro Y mejorar simplemente Dos parámetros de... De tris en este caso De la chica esta Y nada, vamos al lío Porque eso Tenemos ganas de seguir jugando Y mostraros Las peculiaridades de este juego Que de entrada no son pocas Bueno, en este caso Bueno, en este caso La partida la hacemos en... En solitario O sea, no conectados a... Para buscar a más gente Para ir a nuestro ritmo mejor Pero bueno, ya Cuando vengan los enemigos Ya iremos viendo Porque hay habilidades No es el típico beat de map En el que aporreamos un botón de ataque O sea, en el que hay salto, ataque y especial Básicamente O enganchadas que había algunos y demás Aquí tenemos habilidades más propias de RPGs O los FPS que está habiendo últimamente En los que también hay habilidades Que necesitan un tiempo de recarga y demás Bueno, a ver Esta nueva ruta nos permitirá recuperar terreno Y evitar que encuentres un poco más soldado ¡Instruo! Vale Bueno, el ataque de Trish en este caso Bueno, antes de nada Por cierto Veis que Cada enemigo tiene una esfera de un color distinto Eso indica Que solo los podemos dañar Con la clase Del color correspondiente La que llevo ahora Es el personaje secundario Que nos piden cuando Escogemos uno principal Pero también Bueno, lo que no probé ¿Se podrá volver al...? No Ah, bueno Sí, sí Puede volver al mapa Bueno, ya lo haré después Mejor Pero bueno En principal O sea De entrada El personaje principal es este El que he escogido El de la clase tanque Vale Pues ahora aquí por aquí ¿No? Voy por ahí Ya que me lo dice Bueno, esquivando También Ah, esto no tiene... Ah, no Esto no se puede hacer daño Vale, aquí Por aquí Vale Esto es un camino oculto Vale ¿Y tú por dónde vas? ¿No vas por ahí? No Vale, pues por la otra ruta Entonces Tiene que haber otro camino O me he dejado algo por ahí Pues sí Tiene que haber por aquí Vale, es por aquí Sí Vale A ver, ¿qué es esto? Es una vez un gigante hecho de piedra, madera y arcilla Que guardaba un secreto en su guardilla A los valientes un tesoro revelaré A los valientes un tesoro revelaré Vea mi espalda y tres toques daré Vale Un gigante hecho de piedra Vea mi espalda y tres toques daré O sea, tengo que colocarme detrás... Ah, no, vale Ah, vale, vale, vale Pensé que tenía que hacer algo ahí Parecen con animatías Interesante Esta piedra está inscrita en varios idiomas Pero todos parecen decir lo mismo Pero no puedo traducir Me falta una piedra necesaria para descifrarla Deberíamos estar atentas Por si encontramos otros monolitos como este Vale Me parece correcto Vale Vale, entonces ya queda activado esto Luego lo puedo ver en la base Bueno, aquí lo puedo volver a leer Pero bueno, ya queda en la base reflejado O sea, que guay Vale Bueno, la vista esta de que tampoco es un Un beat em up al uso Por estas Estos momentos ahí de De calma Y reflexión Bueno, a ver Quiero leave ahí El prólogo se veía Bueno, el prólogo tutorial se veía Un combate contra un jefe Bastante Sencillo Pero bueno, que nos explicaba sobre todo eso De que algunos enemigos tenían Ese escudo De color Bueno, de momento no estoy usando Bueno, ahora lo acabo de usar Lo usé mal además Veis que en este caso Hay una habilidad La que usé con el botón A Que tiene el tiempo de recarga Bueno, ya está Por como muestra también La vida de los enemigos Y demás me recuerda Al Guardian Heroes De la Saturn Vale Ahora cuando están con el escudo blanco No les podemos hacer daño Pero bueno Se les acaba Algo un rato Venga, hombre Vale Bien Vale, aquí hay dos caminos Pues voy por aquí Ah, no, no No es camino Parecía que era camino Bueno, aquí hay un cofre Y moneditas Te digo que el dinero es importante Para subir Los parámetros De cada personaje A ver Los indicadores alrededor De los jugadores muestran Quien les está apuntando Ah, vale, bien Me parece correcto Luego Luego lo que pasa también Que nos puede pasar Obviamente es que nos puedan matar Y como en este caso Tenemos a dos personajes Pues el otro nos puede revivir Ahí Vale Bueno, ahí ya veis Que no se le hace daño al otro Pero claro También cada personaje Varía bastante Bastante Luego también se le puede modificar Por ejemplo En este caso Tiene el escudo Que a mí Este no me Bueno El escudo me da mal Porque al fin y al cabo Es como atacar con Con un mazo Digamos Pero luego El especial Que tiene con la En el que va corriendo Pues no me convence tanto Y se les puede ir cambiando Pero antes tenemos que desbloquearlos Vale A ti te voy a matar con este Uy Estás aquí también Vale Ahora voy a usar el especial Este Así te aturdo Ah Mierda Vale Quítate ya eso de una vez Ahora Vale Ya estás Es muy rápido Cuando haces Bueno Muy rápido no Más bien se vende muy fácilmente La mía Vale Ahora estás aturdido Tío Que ostión A ver si me puedo curar No Y ahí va Vale Ahora lo que pasa es esto Que cuando Te matan Tienes que resucitar al compañero Tardas un poquito Bueno Por eso mate antes A los enemigos Porque si Si no me pueden interrumpir Vale De la vida Vale Aquí hay algo No me lo que me fijé Ah una carta Por eso No me lo que pasa es Cumple la regla Quien no sufre No van a volver al acampamento Para activar esto Acto para luchadora Vale Bueno También luego están Ciertos objetos Que son O sea que valen Para cualquiera Y luego hay otros Que son Exclusivos O recomendados Para Para cierta clase De De personaje Ahora recuerdo Los movimientos secundarios Y las habilidades Interrumpen Los demás movimientos Como los ataques básicos Del personaje Vale Lo que pasa es que Tiene un poco de Estos propios movimientos Va a crear combos personalizados Eso está guay Incluso golpear a nubes En el aire Lo que implica Un enorme daño Crítico Aero adicional La verdad es que Por ejemplo con esta Bueno También es que el movimiento este Es más lento A la hora de sacar el El gancho Claro Por eso me da la sensación También de que es Mucho más lenta Bueno estos son Minas que no usé Fallo mío Vale Bueno aquí Tiene pinta que va a ser el jefe Tengo la vista Preparas para atacar Te has dicho Preparas para relajar ¿Cómo? ¿Quieres rebajar? Y bien Ya podéis ponerlas a la cara Pues sí A ver La puta es que me quedó Esa mina ahí Ah bueno La puedo Vale La puedo Cambiar de lado Vale A ver que hacen estos Espera es que luego Tenía esta Ah tenía el Ah es verdad que lo cambié Este movimiento lo cambié Sí Puse este otro escudo Puse este otro ataque Bueno voy a cargar antes Voy por orden Así mejor Así mejor Con esto me lo voy a cargar Antes de nada Así Ahí está Vale Bien Viene bien lo de combinar esto La verdad que sí Uy Me lo esquiva también Vamos Venga Fuera Ah no Estás todavía Ah bueno Ya te quité Ah vale Bien Le quité el Vale Eso no me había fijado Eso está bien O sea le quito una vez el escudo este A ver Claro Vale Vale le puedo quitar después el escudo Vale bien Perfecto Ya me voy a Apartar un poco de ahí Venga A ver Con calma Vale Ahora tengo este ahí Pesado Uff No me dieron De milagro Claro Lo malo es que esta se vende muchísimo Después Así Voy a cargar a este Me van a matar Me van a matar Y este no sé por qué no le explota La Ah la tengo que activar igual Claro Tengo que activar la explosión Me parece Está complicado ahora Uff Vale Voy por este Es que no paran de salir También Venga Aquí ya a ver si hay botiquín Bien Normal Vale Voy por este Vale Este es el pesado de los Vale Ahora queda El robotito este Prefiero ir por este Que este es el más Ahí está No Sal Sal Vale 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 No Uff Vale Ahora queda este solo ya Menos mal Menos mal Bueno No hubo Enemigo grande Solo Masillas ahí Pero bueno Que incordiaron Bastante Bueno Tampoco usé Hay una habilidad Que no usé Tampoco la verdad Pero bueno Ah mira Me da la Losa de piedra Será la No Esta no es la misma Caray He hecho mis tazas A esta tablilla de piedra Que he encontrado Es muy A ver que es Tabla de las musas Vuelvo al campamento Y la tibla Para obtener algo especial Vale Me parece bien Vale Vale Esta Una duda que tenía Si en teoría Me mantiene el progreso Si justo Aunque sea O sea Aunque el personaje principal En solitario Que haya escogido Sea el tanque Y el complemento La Amec La francotiradora Me conserva también El progreso De De la francotiradora Que le había comprado Una mejora de De vida Esa era la duda También Claro Como me sale Que tiene todavía Nivel 1 Me mosqueaba Digo Ostras Pero si Si que Si que me lo mantiene Vale Aquí de tesoros Para mejorar Todos los del campamento Vale Las aplicaciones Van Por perfil Bueno Todavía no No entiendo mucho esto Nama el panel de equipamiento Equipamiento Benificación de dominio Bueno De momento no Bueno Es estátivo Mejor Imagino Se supone Esto es lo que comentaba Antes de De las variantes Que hay Claro Aquí de momento En este No tengo todavía El plano De este Si que tengo Dos Dos tipos de escudo Luego la La ilusión Que le llaman aquí Que es esa Carga que hace Ah Ver dominio Estoy viendo aquí Ah Amigo Ah Vale Puede ser Que en base A su uso Ahora que tengo La tabla Puede ser A ver A ver Puede recibir Bonificación De dominio Claro Ahora Claro Se ve Seguramente sea Que en base A su uso Ahora pueda obtener Todas estas Bonificaciones Casi seguro Casi seguro Si Si porque ahora mismo Las tengo todas al cero Y lo acabo de conseguir Y antes no me salía Lo del dominio Y luego está El grito Que es como un especial Pero bueno En este Lo pude haber usado antes En el enfrentamiento Pero no me di cuenta Vale Vale aquí Esto está así Pero luego aquí Con esta Tengo esta losa Bueno puedes preservar Construye Ese plan y regular Su poder secreto O sea Tengo este De ubicarme O bien esto Barrera Preservadora Claro aquí Se quedará Se quedará En la zona Imagino Mina remota Por lo tanto No hay ponte a esperar Que esto No se activó sola Bueno Rufle Arigato Capa incendiaria Bueno esto Si que no lo usé Este no me di cuenta De usarlo Bueno Eh Venga va Voy a desbloquear El plan A ver que es El gancho Protege No Me quedo con esto De momento Bueno y aquí A ver Voy a mejorar Bueno ahora de momento Soy de nivel 2 O sea que esto Está bloqueado Y esto por supuesto Que también está bloqueado Eh Aumenta técnica Más daño con A Y B Preoridad escudo con Vale Esto me interesa también Perfecto Desbloqueo otro De nivel 10 Que todavía no puedo hacer nada Que caro está todo Ahora mismo La virgen Que caro está todo Claro es que sube en proporción Igual que el Rogue Legacy Sube en proporción Vale Pero sube una animalada Joder Bueno no puedo comprar nada Solo compré este Y hasta yo pensé Que me iba a dar para dos Pero no También porque me gasté ahí Con la otra Al menos con este Si que lo puedo comprar después Verás más fuertes Como ya Si voy a comprar esto Que tenga Que haga más daño Porque esta la uso bastante también A distancia Prefiero Vale ¿Y por qué me pones nuevo ahí? Si si Ah vale Este si que lo puedo comprar Pues venga Hala También Ya veis que se activa El árbol va creciendo De otra manera Pero bueno Ya están las dos En nivel 3 Perfecto Tienen el mismo nivel De fuerza y de técnica Vale Y el oro es compartido Por supuesto Vale Esto nada Porque quiero seguir con los mismos Ah aquí está la losa Esta A ver Vale Esto Vale Esto se queda aquí Bueno Esto de momento nada Tengo que conseguir dos más Vale Y aquí Me sale Bueno esto no sé si es un medalla O no Si encuentro fortuitos A ver Pero bueno Tengo que acordarme de usar la habilidad Con el botón B En este caso Anda La cámara está muy lejos Ahora A ver Va a pasar algo Fijo Nos estamos acercando a Menecio No Nos estamos acercando a Menecio Mirad Mirad Creo que está sobre Minas O un robot gigante O qué O algo No sé Te presenta que había la oportunidad De hacer pura un titán Hablando de puré Creo que has pisado uno Mirad Vale Pues me parece que va a salir una criatura O no Bueno aquí están las cuatro chicas Pero de momento solo manejo a las dos A Tris y a Mer Quietos Preparados Se ha acercado Me he hecho un vistazo ¿Qué ves? A ver A ver Árboles Vale Bueno este ya me había enfrentado con No No era Menecio Era un pariente Más pequeño Pero bueno este es el que salía En el tutorial Digamos en el prólogo Entonces los que habéis matado Es un amin subordinado Sí Seguidoras del titán Delanto Esto presta su traición Nosotros no seguimos a nadie Menecio Hemos venido a detenerte Y a restaurar la paz que había antes De que Prometeo cayera Y se nos convierte en seguidores de Prometeo Jajaja Demasiado tarde Ya me ha ido Jajajaja Vale A ver No importa Que luchamos Vaya sí Que se fue bien rápido Vale muy bien Me encanta Esos dos podrían aprender Para que os ha traído Esta valía Y puede que os deje uniros A mi ejército Va a ser que no Vale Tocar las piernas No vemos Novatas ¿Qué vas? Vale Pues no tiene intención Qué mal Bueno Furias Aceleremos un poco Para alcanzarlo Antes de que Bueno Vale Y ya está Esta fase era Simplemente esto O bueno Pero aquí ya empiezo a ver La 1-3 Y la 1-B Parques y ruinas Voy a la B A ver qué hay Pero bueno Me gusta que haya Opciones también Vale Aquí hay un cofre Ya lo estoy viendo ¿Qué carta es? Grito de carnero Intimida A las balas Vale Esta es para la que llevo Y aquí no va a haber nada más Amigo Uy Caja trampa Parece una caja A la mar de normal Sí A ver A ver A ver A ver A ver Caja trampa activada Voy a flipar Si queda menos Devención Voy a estar todos los caminos Si no Disparar todos los caminos Vale Aquí va a ser Igual es en modo gordo A ver No sé Pero bueno Estoy jodido aquí Claro Es que aquí Joder Vale Tengo que aguantar Vale Sí Porque no les puedo hacer daño Están con el escudo blanco No les puedo hacer daño O sea Tengo que aguantar Hasta que Eso Hasta que pase el tiempo La putada es el El tema de Joder Para esquivar aquí Claro es que si uso el botón de esquiva ya Ey ¿Por qué me lo Va Que pongo Bueno En el tutorial ponía que con el movimiento de esquiva No te No te daban No me va a dar tiempo de revivir ¿Ves? No Putada Pues no entiendo Porque Porque no No me esquivo Si precisamente es una de las cosas que explicaban Que con el movimiento este de De esquiva se puede hacer eso Bueno Pues nada Ahora el otro movimiento A ver Que putada que no se puedan dar entre sí Voy a ver si me muevo mejor Porque estuve dando vueltas Bueno Ahora ya sé que la estoy liando Pero voy a intentar Seguir un patrón así Joder Macho No No me hagas esto Por favor Tampoco te esquiva O sea Venga ya Tío No me lo puedo creer O sea Se lo pasa igual Por el forro esto Ah bueno Se está reviviendo igual Sola La otra furia Vale Me vas a matar O no Uff La madre que me parió Tenía que haber Ah Mira Y ahora ya estaban Ahí Resucitar No Bueno a ver Lo tengo que hacer ahora Que faena tío Que faena Bueno Bueno también Espera Espera Soy tonto Vale Con esto también Lo puedo bloquear Por eso tengo este escudo Mejorado No Es que como el escudo No lo estoy usando Nada De un momento Vaya Me parecía raro Pero bueno Aún así me extraño Porque en el Prólogo decían eso Que con el movimiento Se de esquiva Tanto con los saltos Como con la esquiva Se puede Se puede Esquivar Vaya Las Las balas Y demás Joder La virgen Uff Dios mío Joder Macho Venga Venga Al final lo conseguí Sin Vale Me voy a pegar el número Modus traducción Activado Gracias por comprar Soluciones de seguridad Y de CEO Nos admiten devoluciones Venga Uy Quítame eso Ahí está Vale Joder Tuve más potra ahora Venga A ver Que mejora me das Giro de cadera Vale Al ritmo de la música Vale Pero no tengo la ingeniera Desbloqueada todavía Bueno Porque De entrada El juego Solo te permite Aunque se puedan Manejar a los cuatro A la vez De entrada Solo me deja Ve Si que sube Si que sube El dominio Está guay Ahora me mejoró Un poco el escudo Bueno Aún no subí de nivel Del escudo Pero por lo menos eso He ganado experiencia Usándolo Pues eso me gusta también Ese detalle Me gusta también Vale A ver Entonces aquí tengo En el equipo He conseguido Esta losa El grito de carnero Intimida las balas Claro Es que este Este Es que a mí este No me hace De momento Un chandaje Me vale Vale Conseguí esa losa Y con esta Bueno De momento No tengo nada más Vale Pero aquí podría cambiar A las otras dos Pero lo que quiero Es manejar Bueno igual no dejan Aunque habían dicho De que se podía jugar Con las cuatro a la vez Pero Igual No se O sea Detro de un límite De dos O sea que se pueda cambiar Después en el mapa Pero bueno Pero lo que es Jugando con gente Si que se puede jugar En total cuatro Ah vale Aquí hay otro Acento inconfundible Bueno vale Parece correcto Bueno ya que está Eso ahí Puesto Pues venga Vale Pues nada Bueno Pues venga Pensé que ibas a disparar Ya Pero no Vale Estos ya son de nivel 6 Por cierto Estos ya Me duplican El nivel Cabrones Venga Primero estos Antes de nada Vale Y ahora con este Me lo oscurro así Quieto Es que tarda Cuando te quedas muy vendido Así Con este te quedas muy vendido Con esta mejor dicho Te quedas muy vendido No Vale No Pero quería darte a ti Torre Te lo siento Vale A ver Vale Bueno Vale Bueno Esto van a venir más Fijo Vale Ya están Al menos Se puede atravesar Los muros Con las balas No No por favor No No me hagas eso Venga Uff Vale Ven a ver Ah bien Ya se está curando Bueno Otra cosa que tiene también Es que Si estás en números rojos La vida También se te acaba reponiendo Poco a poco Es un poco como Los juegos de lucha El que está En reserva Vale Otro más Mierda Ese es azul Mierda Ese sí El otro sí No te quería dar a ti Quería dar al otro este Es que estos que hacen Estos Estos son solo de Claro Pero no te puedo atravesar ahí Vale Venga Es que es un pesado este Ahí estás Venga Fuera Otro A otro Uff Por los pelos Uff Venga Vale Ahora voy a hacer una cosa Voy a poner a prueba El escudo Vale La vida del escudo Ostras Escudo roto Amigo Pues la he cagado Ah vale La vida del escudo Vale Sí Vale Es el número de arriba Claro Lo de abajo es la vida Lo de arriba es el escudo Vale Ahora ya Ya pillo Claro Me confundía ese número Pensaba que era El dinero Digo no No Vale No tenía sentido Vale Vale El escudo tiene 90 Entonces De resistencia A ver Pronto me quitan aquí Joder Vale Escudo roto otra vez Porque aquí lo que no hay Es forma de ver En qué nivel voy De De dominio Era lo que quería ver Pero no Bueno El escudo se va reponiendo Mientras Esto se destruye Nada No hay nada Aquí hay un botiquín Iniciar No sé qué Ponía ahí No vi que ponía Ostras Cuántos Cuántas torretas Macho Bueno A ver Esto va a ser una sangría Fijo Vale Ahí hay Para posirle botiquín No podéis pasar Por acuesto Tesoro Nos percianece No lo hemos robado O que estimenti Espigini pros Vale ¿Por qué hablas así El mexicano? Mamma mía Hacíamos lo increíble Hermanos italianos Espigini Espigini pros Y moriréis por quest Insulto Vale La referencia Está bien Evidente Y ponelo Mexicano Todo lo he hecho Bueno A ver Quieto ya Ahí está Tú también Quieto Voy a matar Antes me cargo Ojo Es que tiene nivel 9 Ya estos Vale A ver que se me recargue La habilidad Sal de ahí Quitándole Venga Ahí está Cuando se juntan Las balas Tela Tela marinera Venga Otro menos Ahora por lo menos Me estoy acordando Usar la otra habilidad La que tiene más tiempo De recarga Venga Venga amor Cambio 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 Sal Sal Me van a matar Me van a matar No ¿Qué hice yo ahí? No Por favor Bueno Voy a Voy a A cagarla Básicamente Venga Botiquín Uff No Por favor No No Malditas torretas Joder Ojo Y aún le quedaban Bastante A A estos italianos He subido ya Más Dominio Vale Ahora la duda es ¿Me mantendrá Después de cargar El punto de control El progreso de dominio? A ver Bueno a ver Otra vez la conversación O se pasa ya Automáticamente Se pasa automáticamente Ya Vale O sea ya no sale Vale Voy a A ir directamente Ya A ver Más a saco Vale A ti Vale Ya tengo esto cargado Venga ¿Por qué no me has hecho El escudo? Joder Está complicadeta La coja aquí No Está jodido Está jodido El asunto Está bastante jodido Porque Sí Está jodido No 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 Va a matar Ay tío 5% Le quedó Dios Aquí sí que se nota Ya Que también me sacan 6 niveles 6 niveles Vale Pues sí que me mantiene El progreso Sí que me mantiene El progreso Bueno está bien eso Joder Es que aquí se nota De carajo Vale a ver A ver Qué puedo hacer A ver si me organizo Mejor Se me ha fastidado Sobre todo Por los que disparan Eso es lo Lo que más me fastidia Joder Si no me usas El Ya la caigo Ya acabo yo Nada más empezar Mal vamos Al menos Puedo resucitar Vale Esa es la duda Se mantiene El progreso Vale Venga Venga Cambia Buah Pero la resucito Y no tiene casi vida Buah Eso sí que es una putada No Madre mía Bueno luego hay otros De nivel 6 Pero los Los del martillo Son de nivel 9 O sea Me sacan ahí Bastante Joder Empecé Fatal 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 Bueno a ver Es un poco Kamikaze Lo que estoy haciendo Porque Estoy en una misión Que es bastante De nivel Muy superior Pero bueno Venga 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 Empezaré a cargarme A estos Pero antes de nada Tío no Por favor A ver tú Vale Primero ya está No tío Si se iba a pillar la vida Ya ahí Tío no me fast Tío es más Joder macho Tío es que son muy pesados Los de los Morteros En serio Joder tío En serio Os podéis ir un poco A la mierda Con cariño Venga 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 Mierda Otra vez El gotitín Vale No tío No Con un último intento Y si no Pues voy a A lo que sería El progreso Normal de la historia Vale Claro Estoy un poco ahí No he agotado Aparte No No me he cargado Ni la mitad Todavía Pero bueno Hay que Por esto Se ha entrenado Venga Venga Uno menos Venga va Poquito a poco Va Vale Si se me pone el escudo al revés Mal Mal asunto Venga No tío Ahí está Venga Al orden martillo primero Venga Otro menos Wow Le quedan Muchos aquí No sé que iba a bajar más la vida De los mexicanos Esto Pero no Un sigue altísimo Crítico aéreo Vale Vale Otro crítico aéreo Vale Voy mejor ahora Voy mejor Voy mejor Vale Venga Hay que ser más agresivo Venga Venga Ahora Ahora tienen la La mierda esta No Cúrate Venga Buah Esto sí que me fastidia ya Que tengan las burbujas estas Ahora Venga Las del martillo Vamos Venga tío Por favor A ver Vale Esto Era esperar Pero no pasa nada No pasa nada Todavía Venga Uno menos Venga Corre Corre Venga 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 Joder macho Que tensión La virgen Muere ya tío Por favor Dios Venga 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 Ahora con este Venga Buah Ahí tengo el Joder Es que el otro Este es el que hace también Los del martillo Son los que hacen también La mierda esa Las balas estas No me habéis fijado Venga Ten cuidado Venga Vamos Joder Mierda Joder La tensión Coño Joder Lo pasé Menos mal Dios Tío ¿Con qué nivel Tienen estos La virgen? Vale He cogido un coche Para brisas O sea Tengo otro Será un ataque Otra variante De ataque El ataque principal Puede ser Vale Ahora sí que subí más Perfecto Y de pasta Me han dado Una barbaridad También Tengo Casi 2000 De oro A ver Vale Me han dado Ostras Pues este tiene que ser bueno Tiene que ser bueno A ver A ver A ver A ver Rapidez permanente Ah Pero tengo menos salud Mmm Pero bueno Me interesa Seguir con el ataque normal Bueno A ver Voy a probar este Ostras Rapidez permanente Caray Ostras Sí que es bueno Sí que es bueno Pero este Ah bueno No Este también ataca rápido Pero claro Tengo Con este Escudo Tengo 30 puntos De vida más O sea que De momento Sigo así Porque si no Y este Cuando el grito Me está funcionando Ahora mismo Esta me Me funciona O sea que voy a seguir A ver Más salud Más daño Bueno Las dos cosas Salud Y daño Y ahora soy nivel 5 Vale Y ahora tengo esto Bloqueo mejor las balas traseras Bien Hostia pero es carísimo La virgen Uff Bueno pues nada De aquí no puedo Bueno sí sí que puedo comprar Voy a subirme más Más daño con A Que es el Lo que le iba Sí No No tengo No es que no tengo dinero Es verdad No me llega para ninguno de estos Y con esta Tampoco No No puedo ni buena Esta sigue nivel 3 Bueno pues nada Lo que sí En teoría Y digo en teoría En teoría Se tiene que poder Repetir Efectivamente Vale Se pueden repetir Las fases Vale Si voy a metir el diálogo Si bueno Esto viene bien Sobre todo para Para farmear dinero Claro Esta ya la había hecho En principio No tiene nada Esta es la del La del tutorial Aquí es donde se aprende Todo Todo lo básico Si Venga En el movimiento Este del escudo Venga Te lo comes Que con esta La mina Que te la comes ahí Perfecto Bueno Pilla el botiquín No hace falta Pero bueno Sigo Usabilidad Elusión Más de esta La de Para que me ponga A leer esto Ya lo sé Venga Vamos Venga Venga Más dinero Venga A ver Que hay aquí Más dinero Venga Tampoco En esta Primera fase Obviamente Pero bueno Ya que la La estoy repitiendo Pues tampoco Aquí es donde explican Lo de las barreras Que solo afecta El del mismo color No podemos atacar Con la furia Del mismo color Bueno Una vez le quitamos el escudo Da igual Obviamente Ahora ya se lo quité Ya está Esto fuera Vale Sigamos Dentro de nada Venía el jefe Bueno El jefe Un amago Viene el jefe Esto Básicamente Vale Ahora sí que hay que escapar O no Ya te mato yo así Si te pones así Pues te mato yo Vale Y ahora saldrá otro Minotauro De estos Ahí está Vale Hola Ay que te lo Ahí estás Venga A ver No vienes No Ahí estás Pues no Ya digo que este es el El prólogo Y es muy sencillo Pero bueno Era para comprobar eso Que se podía Repetir la fase O sea cualquier fase Vamos que en teoría Es eso Que se puede No es tan Exigente Como el Como el Rogue Legacy Que ahí sí que Bueno aparte que si nos mataban Volvíamos al principio Se regeneraba Otra vez el castillo De manera De manera Agredatoria Y demás Vale Ahora sí que puedo subir Aquí Quería subir Bueno Voy a subir esto No sé Es todo carísimo Este es los dos Venga Vale Más técnica Y ahora sí que ya No me llega Pa' nada Vaya Soy nivel 6 Con esta Y 3 Con esta Tiene fuerza 35 35 O sea 35 En ambos casos Y esta 30 Vale Bueno ahora sí Ya está esto Todo limpio Vamos a seguir La historia Metal y hombres No Quería hacer una cosa Y me confundí Vale Tengo que acostumbrarme A hacer los combos Ahí lo hice mal Por eso que Cagada por mi parte Más que nada Porque luego No solamente Que Que podamos hacer combos Sino que Si Hacemos impacto aéreo Hacemos crítico También Vale Hola compañeras guerreras Son la guardia real Demenecio Lo que no son Que os detengamos Vale Lo de siempre Lo típico Ocias Vale Esto ya sí que son más Grandes A este lo voy a matar Ya Si me deja Ahí está Hostia Vale No pasa nada Luego nivel de equipamiento Ah guay Ya subí de nivel De dominio Guay Bueno esto se está Complicando un poquillo Y le ha cagado Hostia No le ha cagado Bueno Por los pelos Pero sí Joder Mierda No Estos no Por favor No No Vale Ya tienes toda la vida Bien Ahora sí que ya está Ya no tengo problema Ya solo queda este Fuera Bueno es mal Pensé que le había cagado He hecho luchadora sin nombre Sí que tiene más nombre Somos las furias Furias Vaya nombre tan estúpido Menecio Me pega Meteora Meteora Ya está la misión O esta es el grupo de corta Venga pasta Pasta Comida de gato Hecha 100% de gato Vale Esto es para A nivel global O sea un trofeo Digamos Comida de gato Comida de gato Comida de presentimiento Sobre esto Mucho agradecido Vuelve al campamento Y activa La cita 3 Vale A ver qué pasa con esto Y aquí en teoría Es donde me pone ya Efectivamente Que subí de nivel Con De dominio Con el escudo O sea el ataque principal Me queda poco para La ilusión Que le llaman Vale Guay A ver El trofeo aquí No hay nada de equipamiento Lo que promociona Tu perfil Una bonificación De estadísticas Permanente Vale Se mantiene Un personaje A otro Así que domina El equipamiento De todos Para acumular Los beneficios Guay 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 A ver Echazo Permanente Vale Pues esto me activa Llama al guía GoGat O sea GoGat Perdón Y este ¿Y este qué va a hacer? Ya está No hace nada O sea lo llamas Y ya está Bueno Vale Pues no Me esperaba otra cosa Bueno Alguará seguro Pero ahora mismo Pues no Vale Aquí en el dominio Me pone nivel Otorno de 3 Próximo nivel Bueno le queda Modificación Más fuerza Y el total También A todos los personajes Aunque el objeto No esté equipado Guay Ah o sea Aunque el objeto No esté equipado Coño Espera Espera O sea que sí que interesa Ostras Esto sí que Esto sí que Amigo Vale Vale O sea que por cada Equipamiento Si los voy subiendo Se aumenta Todo O sea lo suma Todo Joder Eso entonces es más bestia Bastante bestia O sea aquí Este me da Bonificación de oro Este de Puntos de vida Este de técnica O sea el daño Que hago con las técnicas De secta Y esto con fuerza Joder O sea Vale Todos los equipos De cada rama Digamos aumentan Sí Bueno sí Va a ser así Esto igual Sí Perfil Más a puntos Sí Sí Está todo igual O sea pues está bien Está bien Vale Eh Tenía pasta Para No me llega Puta No me llega No me llega No me llega Voy a subir a esta Porque no tiene nada La pobre Esto Más fuerza Eso está bien Joder Esto ya ha subido un montón A ver Nada Vas a seguir en nivel 4 de momento Pues nada Ah y aquí me sale ¿Cómo es esto? O sea en el icono este Sale como un traje Y no sale Ah bueno no Igual es el El por si nada No hay Esto sigue todo igual Esto no se activa De momento Bueno esto es para practicar Para ver lo que hace Me dan Ahí sale el crítico aéreo Bueno a ver A ver el combo A ver si me sale bien Ay no Bueno Bueno Eso es practicar Y practicar Y también la posición Y demás Hostia Lo que sea De lo que va aquí Al nexo Coño Vayas Ah esta es O sea 1A O sea yo hice El El 1B Y el 1C O sea el 1A Tiene que ser más fácil Por cojones A la fuerza Vamos 1 4 Vale al nexo Lo del nexo Bueno luego ahora también Esto a ver a donde me lleva Al nexo A ver Me necesitan Dirección contraria Si desvío Tengo información Que me gustaría comprobar Nos hemos vuelto a perder Pues si Es mentira Pero vale Aquí ya me pone lo de Modificación de dominios Está bien Crítico aéreo Joder me han dado ahí Cabones Joder Está potente Mierda Qué cagada Qué cagada Otra vez Ahí está Venga Relájate un poquillo Bueno y la vida Aunque lo cojamos Con otra Furia La La comparten O sea se cura también Bueno Esto hay que destruirlo Venga ya Marginerito Toma buena Ahí sí que te dice dan Joder Venga Venga Ya tienen bastante nivel Va a ser El subido de nivel De bien Perfecto Vale 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 O sea que tengo ahora mismo Más técnico O sea Subí la técnica Vale A ver Logra esta ¿Qué hace? Vale Hostia Bueno Voy primero al drone este Que este tiene menos vida Mierda Ah Eso es lo que me jode De este Que este Hace después eso Así no Mientras tratas que es mejor Vamos Ahí estás Estoy un poco grada ahí Pero bueno Ahora sí A lo mejor Bueno Joder Es que aquí O sea no es duelo de jefe Digamos Pero O sea no sé cuánta vida O sea cuántos van a salir Pero ostras Ahí Venga Ahí está Buenísima Ahí el crítico Eso Por dejarlos así Venga No tío No La voy a cagar Ahora Tú como la voy a cagar Venga Cúrate Por los pelos Venga Mierda Ahora Ahora necesito curación Pero ya Pues este al final Es más jodido Que el de las torretas Aquellas Esas dos misiones Dan más cánidos Esto Y eso que es el 1A Vale Vale Esto lo dejo Para Vale Otro bueno Entonces imagino Yo casi que me voy a curar Ya Porque tengo los conservadores Vale Hostias Venga Este ahora Tiene esto Que me jode Un montón Venga Uno menos Perfecto Joder tío Y te lo O sea No No me fastidies Dios mío Es bastante Chetado Aquí eh Joder macho Voy a flipar ahora Venga ¿Me vas a matar ahora tú? Pues si Estoy ahora mismo No sabía que hacer No sabía que hacer ahí Tenía un botiquín ahí abajo La madre que me pare Tenía un botiquín ahí abajo Tío No Hostias Que están ahí estos En este espacio tan reducido Joder Vale Subí ese Ostras Estoy a punto de subir el El otro El del El especial Vale A ver Bueno Ahora esto sí que Dejo el botiquín ahí Y a ver si me puedo Cargar cuanto antes a este Vale Ya lo dejé en bastante Vale Ahora está furioso Vale Cámbiate Ahí estás Vale Uno menos Vale Ahora sí Ahora ya está uno menos Vale Ahora estás furioso Que eso me gusta Porque así te esquivo Y no me O sea No te lo puedo Joder Flipando No me dejó esquivarlo No me dejó esquivarlo Tío No No sé por qué Dios mío Tío ¿Qué estás Contando? Joder Qué rabia A ver Vamos revive No Me van a matar Vale 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 El grito de loso Ya lo he mejorado Es un nivel de dominio Esto es guay Vale Mierda Hay otro más Pesado Venga Vale Vale Otro más Mierda No No Me queda A los conservadores Estos Vale A ver si me puedo cargar Ese antes de nada Es que me da No tío No Vale Cuidadín Cuidadín Joder tío Es que no hay manera De esquivarlo tío Pero que me estás contando Macho Ahí Joder No hay manera De esquivarlo tío La virgen Bueno Estoy pensando también Eso es hiriboya Porque igual con el escudo Sí Es verdad Bueno Qué burro A ver si me pongo La tonación de un rifle O sea de tu rifle Pues eso Tiene pinta De que me va a gustar Bastante 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 Pero sí Bueno Seguramente La técnica esa Ahí fue el fallo mío Seguramente Con el escudo Sí que Se bloqueaba No sé qué Ahí No sé qué Bueno A ver Antes de nada A ver Qué me han dado aquí Ah Es el especial Amigo Estoy añadiendo Una quizca de boom A la detonación O sea Capa incendiaria Y capa explosiva O sea Pues yo sigo Con la que tengo No me lo estás vendiendo Muy bien La que fuera A ver Cuánta pasta Tengo 2000 Bien Vale Ah Espera Que había leído mal Bueno No Había leído bien Pero me faltó Una cosa por leer O sea que bloquea A lo mejor las balas traseras Pero además Es que las balas Que bloquea Rebotarán O sea Ya Vale Guay Y aquí En nivel 15 Joder Esto ya está en el máximo Claro Estalente heroico Claro Esto es el solo Vale Perfecto Y esto aquí Entonces A ver Que robara encierros Bueno Intentaré subir Cuanto antes Al nivel 10 Para ver Que me dan Estas dos cosas Dejando Desocupada A esta Esto no No la voy a mejorar De momento más Bueno O una más Una más solamente Para ver el nivel 5 Eso sí Nada más A ver Le aumento la vida O el daño No sé El daño Sí Verdad Y esto Dame Es una auténtica Máquina Multitarea Puedes plantar minas Al usar el gun Ah Ostias Vale Esa es muy buena Esa habilidad Muy buena Sí Porque el problema De las minas Es que se queda Un poco vendido Un poco vendida Y Así mejor Vale Guay Esta fue complicadilla Comparado con las otras Joder Y aquí ¿Qué es esto? Camino Sofía Camino Pues a ver Me estoy desviando Pero Me ponen tanto Desvío A ver Está seguro de este desvío No os preocupéis Al guardia este De ese mili troncho Al que compramos La información Su obligación de venecio Están más de unas coordenadas Y nos montaríamos Una sorpresa Pues una trampa Yo pensé que no iba a ser Misión esto Pero A ver Ostias Pedrino Vale Igual me lleva otra zona Entonces ¿Cómo es esto? O sea Otra zona de otro mapa Me refiero Creo que no se ha sido Una trampa Igual es un Posiblemente Sí Claro Así Claro Entonces esto es Joder Pues a ver Siento curiosidad Fronte Escoordenador ¿Verdad? Eh Esto De hacer Alguna pista Los simbolos que lo rodean Son jeroglíficos Babilónicos ¿Babiquí? Intentificación Utópica Que desapareció Hace miles de años Trata Según una especie Derema ancestral De todos los idiomas Bueno Pues vale Yo lo que quiero saber Es ¿Qué hay aquí? O sea ¿Qué es esto? A partir del cual evolucionaron Otros idiomas El castellano En el que hablamos Procede el latín Así que el latín Sería lengua ancestral El castellano No mucho Bueno Desde cada lengua madre Al final llegamos arriba del todo Y aquí es donde entra En juego el Babilonio ¿No se ve que es la lengua ancestral? Ah Puede ser No vale Sí Muy bien Que en base al progreso Se va Deslocando el acceso Como es esto Vale Pues sí Aquí no puedo hacer nada Al momento Por lo que veo O sea que salgo de aquí Y ya queda marcado esto Como que se llama Ah no Que hay Otro camino Puerto de Menecio Bueno Bueno vuelvo otra vez aquí Porque me estoy desviando Demasiado Demasiado Vuelvo aquí Y a ver el nexo ¿Qué pasa aquí? También Será otra ruta Imagino Del mapa Pues sí Tetra Viblos Vale Bueno Pues vuelvo para atrás Hago la misión De De esto Antes de nada Acantilados Venga Que si no Me lo estoy desviando Mucho A ver Acantilados No estoy que oscuro ¿No? ¡Ey! ¡Anda! MG semi Vale No Mierda Ahí está Ah amigo Pues sí que rebota Así También Qué perros Aquí Con Claro O sea Mis disparos No atraviesan Pero los de ellos Sí Muy bien Todo muy lógico Muy lógico Sí Venga ya Hombre Que te tires Ya Y me dejé ahí Bueno Mira lo pillé No quería pillarlo Me dejé este Montículo No hay nada Pues nada No me gusta Que esté tan oscuro Esto Bueno Al menos Aunque estén Con el escudo En este caso El otro De Para los especiales Sí que Los puedo Por lo menos Elevar en el aire Vamos a restarlos Un poquito No es que Aunque no les haga daño Pero Les Los puedo desplazar Venid aquí Ahí ya está Vamos a ver Venga Venga Vale Ahora si me curo Mejor Aparte Creo que la otra Bueno Tiene un juego De vivir Y esta misión No No se acaba todavía Ya me parecía raro Vale Aparte He ponido acantilados Y no he visto Ahora sí Joder Joder No Venga 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 Ahí está No Tío No Ya voy a quedar Cabrones Le devuelvo Sus propias balas Y no No le afecta El escudo Es muy perro Eso Eso es bastante perro Bueno a ver Ya te puedo Reponer la vida Ahí un poquito Menos más Vale Me quedo aquí Bueno no Mala idea Mala idea Mala idea Joder Mierda Ahí está Vale Puedo usar el otro disparo El de la habilidad Este que está Con la Joder Así no se ve bien Está tan oscuro Que no se distingue bien El escudo del otro Pero bueno Ya veo que es azul Ah bueno Este sí que le hacía daño Menos mal Pues no sé Porque antes No le aceptaron Las Las balas de rebote No sé Hay un camino aquí Oculto Sí Anda Anda amigo ¿Y esto qué? O sea Tengo que colocarme ¿Cómo es esto? No sé No sé No sé No sé No sé nada Bueno Igual es juntarse No sé No sé No sé No sé No tengo ni idea Ahí Pero bueno Esto se supone Que tiene que ser El final De esta fase Vale Vale Aquí debe haber otro desvío Bueno A ver Esto en términos No Mira Callejón sin salida Al este Vale O sea que Me estás Diciendo que vaya Al este Para ver Que es lo que hay No me dejas Sí que me dejas Hostias Vale Joder Vale A ver si me la cago Venga Con calma Uff O sea Tengo que ir hasta El quinto coño La voy a decir Vale A ver No Que todo me queda Uff Casi me atasca La voy a cagar La voy a cagar La voy a cagar Vale A ver Cuidado Aquí vienen más disparos No Voy a hacer la velocidad La voy a hacer la velocidad Después de este Voy a hacer la velocidad Ahí está Me quedo aquí 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 me quedo Quieto O quieta Mejor dicho A ver Después de esto Voy a hacer otra vez la velocidad Porque está ahí La cosa muy Jodida Uff Venga Superado Lo que me está Bueno Esperemos que no me obliguen A volver Por el mismo Sítio Porque si no Voy a flipar Vale Aquí hay una losa Es que estaba acantado Porque tenía que haber otra Salgo camino del rey Había una vez un vuelo El pobre ha cagado Un vicio Sin previo avicio Todo solía contarse Lo que toda humildad Antes de comenzar Entonces para ver Con claridad Muy bonito todo Vale Eso ya queda activado Y por favor Dime que puedo salir por aquí Menos mal Porque si no Iba a flipar Para volver Hostia Otro desvío Ah vale Bueno si Es un Pequeñísimo desvío Para conseguir Un diseño Perro mordedor Poco ladrador Más Vale Botiquín O sea que ya está El jefe Por aquí Seguro Va a tocar aquí Vale Pues sí Me jode Porque esta fase Es muy oscura Y Y bueno Los campers Bueno Ya Ya descargadísimo Lo que va a haber aquí Joder Que cansinos Tío Pero si que son camperos Madre mía Vale Vale Este ya es de escudo Del otro color Vale Que no se está viendo Un cara A ver No se distingue casi Tengo tanta oscuridad Este sí que es de Color así Vale A ver Te voy a usar esto Y lo usé mal Muy bien Mmm Yo me llevo hasta el Otro extremo Que bestia Vale Por favor No Vale Venga Dios Más torretas Tío Que cansinas De verdad Así poco a poco Venga Así está Perfecto Menos mal Vale Con cabeza ahora Con cabeza Vale Tú vas a disparar ahí Yo te voy a hacer esto Y ahí estás tú Ahí Y Ahora Te aguanto por aquí Ahí estás Perfecto Menos mal Menos mal Esta fase no me gustó nada Por la oscuridad que tiene Que es Exageradísima Tío Exagerada Vale A ver qué carta Zapatillas jordanas Su baireza Vale Pero bueno Como es una de las furias Que no estoy usando Pues no No la voy a ver Estoy a puntito De subir el especial De Mer A puntito Puntito Bien 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 Más tarde Esa misma noche Puntos suspensivos A ver qué pasa ahora Probando 1-2 Estoy despiertas Vale Porque quiero hacer una oferta Parece que necesito una guardia Una nueva guardia real Así que me gustaría guardar una alianza Soy fuerte Soy fuerte Todos tenemos el mismo objetivo Entonces ¿Por qué perder el tiempo luchando? Así podemos subir nuestras fuerzas Vemos de todos los titanos A no ser que tú Puedes pegarte a ti mismo en la cara El otro objetivo De verdad De verdad De verdad Es pegarme en la cara Digo Es que hablamos Dijiste que el otro objetivo Termina la cara Pero las guerras no terminan Cuando venen sus líderes Terminan cuando hay un vencedor Vale No sé qué tiene veras Pero supongo que sí Es un tira que es un asunto Necesitaría un arquitecto Perfecto para crear El diseño perfecto Perdón Tiene diferentes gustos Por ejemplo Algunos cargan más máquinas De correr Porque prefieren Hacer cardio Esta la afirmación Subraya Su ganancia Hacer cardio No sirve de nada La gente cree que sabe Lo que quiere Pero la perfección No se necesita Con el sexo Es lo que es Y punto Aunque los demás No tienen acuario Si voy a subir el número Lo que es que no veis Lo cachas que estoy Pues sí Bueno Mira estoy allá Patapam Eso sí Porque valor Vuestro En que tú Juntos Venga Que hablas demasiado O sea Entonces la radio Sirve para esto Para que el Enemigo Aparentemente principal Nos Hable También es verdad Como supuestamente Que haya hecho Un post Los diálogos Se pueden pasar Sam Kune Pero es que Quiero enterarme De la historia Porque Lo estamos empezando Hoy Bueno Porque Ha salido hoy Básicamente También Pero se pueden Pasar Con el botón Con el botón Start En este caso Bueno El menú A ver Que iba a subir Iba a ver Ah no Miento Esto ya lo había visto No me interesa Voy a seguir subiendo Esto Solo voy a poder subir Una cosa Como es Un tanque Prefiero Subirle la vida Hostia Carísimo Madre mía Sube demasiado Sube demasiado Madre mía Bueno Un ratito Aquí A su bola Bueno Vale Aquí Esto Bueno De momento Sigo más o menos Este no lo subí Nada Me daría técnica Bueno El porcentaje Que sube Tampoco es Para echar cohetes Pero Pero bueno Vale La La Esta A ver Esto ya queda Vale Me queda una Para Para Desvelar Descifrar eso En teoría Por lo que decía Jardines reales O sea que aún queda más Bueno Voy a ir entonces Al Nexo A ver Que dicen ahí ¿Eh? ¿Qué coño? Hostias Pero que pasa Esto se mueve Hostia que cosa más rara Alco Vale Dios que cosa más rara De fase Bueno De Transición De fase A ver A ver ¿Qué dice? Digo yo que terminará Vamos a ir avanzando Y antes de procurar No sé Sobre por qué Pero es Quien lo ha creado Vale Muy bonito A ver ¿Qué mundo se desbloquea aquí? Hostias Vale Joder Taque O sea Tanque en clenque O sea Este ya es una Aparentemente Solo para Para Trish Para tanque Y esto es el boss Que puedo ver Y aquí hay otro acceso Aquí es donde vine Esto es lo que se activa ahí Bueno Voy a seguir avanzando aquí A ver Esto del tanque Ah pues sí que me deja cambiar Bueno Pues es un desafío Para el tanque Pero Hostia Nivel 50 Bueno Y qué hace eso Después de Ah amigo Hostias Vale 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 Hostias Pedrín Vale O sea Tengo que ir cagando leches Básicamente A por cada A por cada uno de estos Joder Si Vale Bueno Por lo menos los mato De un toque Joder Vale Vale Se me está recargando Lo otro Joder Hay tensión aquí Con esta mierda Son cinco segundos Para cada uno Pero Joder Tiene un poco de tensión La verdad Venga Mierda Bien Bien Más más A ver Que me dan Joder Vale Capa de destreza Velocidad Absurda Pues a ver Pues a ver Eso para que En que Puedo equiparlo Igual me cambia El El Elisión O sea La elisión Esta Desplazamiento Rápido Anda Ha cambiado la base Ostras Ah bueno Claro Está la base Del Joder Si La ilusión Cambia Vale A velocidad Construir este Bueno Claro Es que aquí no me dicen Y no me llega la pasta Tampoco Vale Esto ya queda hecho bien Perfecto Vuelvo toda vez aquí Es que el mapa es grande Me parece a mi que se va a desbloquear Hay bastantes cosas Bastantes Bastantes Bueno voy a seguir aquí Jardines reales A ver Me parece que debería Subir de nivel Alguna cosilla Antes de llegar a Venecio Elin ha comprobado La precaución meteorológica Parece que esta ventis Que nos irá Aceptará nuestro campo visual Vale O sea La broncotiradora Dice que le cuesta ver Muy bien Vale 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 crítico Otro crítico Venga Venga Ya está Si No hay caminos Por ahí no hay nada Voy a iniciar espera Vale Bueno voy a pasar así Sin más Y ya está No me compensa Ahora para Me A Nada Mierda 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 Una putada La que este tarda Tarde tanto En Recargar La La esquiva Después Bueno Me parece Que tarda Vaya Mierda No se ya está muerto Este también Mierda Mierda A ver si hay aquí Un cofre No No hay nada Bueno Vale no Vale Ahí si que voy a ir Si que voy a ir Ahí Hostia Espera Vale muy bien Ahí está Bueno a ver si se repone No se porque no me dio nada El otro No se No se No se Me parece Me parece que va a estar El jefe Ahí ya Ahí arriba Ya Pues no Mierda No me salió bien Lo que quería Ahí Ay Mierda Bueno al menos Me quitaron bastante Con Con la otra Pero vale Ya está Ya está Un mal gotique A ver ahora A ver si está aquí Esto ya sé que tiene que entender Que va a ser el jefe Bueno jefe El Enemigo sin cesar Hostias Esto ya van a ser Mierda Bueno es verdad Que tenía que hacer Lo del escudo Soy burro otra vez Me olvido Siempre Del escudo Venga Botiquín Vamos a ver No me hace el especial Porque No lo tenía cargado Vale Tengo que cambiar ya Tengo que cambiar ya Joder Jodido eh Madre mía Bueno se juntan muchos disparos Es jodido ya Sal de ahí Sal de ahí No tío No No lo puedo cagar ahora No lo puedo cagar Venga Primero a los Que dan La lata ahí Con eso Ahí está No lo vamos a ver Vale Está El otro Es que pego unos saltos Además que es lo que me fastidia También Vale a ver Revive Ahí está A ver Voy a por el robotito este Venga muerto No me fastidies tú ahora Vamos Mierda Mierda Venga Ya está La virgen Chungo eh Ahí Madre mía Madre mía Madre mía Vale Caja misteriosa A ver Qué es Qué es lo que hace esto Cofre contiene otro cofre Muy bien No me Webb No me Bueno, a ver Que quiero verlo Antes de nada Es a su bola Vale Pues a ver Activa este trofeo Para mejorar a todos Los del campamento A ver que hace Ah, los descuentos Vale, hombre Descuentos ¿Y qué descuentos? Se supone que De las De esto de aquí Ok No, sigue el mismo precio Pues No hay nada más Por aquí Porque aquí no hay nada Bueno, está esta Que no No lo voy a hacer nada Ah, vale No dejes entrar por el nombre Pero no vas a estar Marimera Que a lo mejor que compres Para cualquier persona Que contribuya Un desconto Para todas las compras futuras De tu perfil Vale Desconto Desconto VIP Me crease O sea Si tuviese que crear Otro personaje De la misma clase Bueno, con esto ya Hemos visto bastante Lo dejamos aquí ya Que ya Acaba siendo Ahora también Pero bueno De momento Nos está gustando Tiene Cambios Bastante Notarios Respecto al Rubble Casi Pero bueno O sea No es tan Bueno Porque aquí Morimos Y podemos reiniciar Desde el último Punto de control Más que nada No tenemos que rehacer Todo Desde el principio Pero bueno Está guay Está guay Y sobre todo Eso que después Se puede jugar Con colegas Ahí sí que seguramente Se O sea Que nos sirva Para que no sean Algunos tramos Tan duros Eso sí Pero bueno No, a recordar Eso que salió Esta Esta misma mañana Ya en Xbox Y Windows T Y desde Bueno Ya debería estar Disponible En Steam Porque ya son Las 7 Y 9 minutos De hecho Voy a comprobar Antes de nada A ver si ya está disponible O sea Si ya Lo activaron En Steam Me refiero Sí Ya está activado También en Steam Y nada Eso son 20 euros O sea 19,99 euros Y es de los creadores De Rogue Legacy Que es El principal aval Que tenía Y por ahora Estaba cumpliendo Con lo que esperaba Así que nada Gracias por la compañía Y nos vemos Mañana Con otro directo Venga Chao